Música Esta ocasión tenemos a este perrito que llegó a una condición realmente caótica A diferencia de Poppy, no tenía la herida tan profunda, ni estaba tan débil Si tenía gusanos alrededor del ojo, pensamos que lo había perdido por la incensión Pero después de un tratamiento de mucho cariño, vemos que su voz sigue ahí Y eso nos anima muchísimo porque entendemos que puede curarse Estamos aquí atendiéndolo, bañándolo, haciéndole todo lo necesario para que continúe Y nos sentimos muy orgullosos de estar Fundabolívar Una organización que lucha todos los días, pero que requiere de su apoyo para poder continuar No dudemos en un segundo, apoyemos a Fundabolívar Música Tiene una infección en su boca, la cual le causa mucho dolor porque le pudrió todo lo que... Esos dientes se le van a caer Él se le está haciendo tratamiento de hierro, calcio y además se le está haciendo tratamiento de herlechosis Que es la enfermedad de la garrafa Música Bueno, Gilbert desde que está en Fundabolívar Ha recibido el amor que no recibió con sus antiguos dueños Y nada, mira, aquí está consentido, bello, precioso, después de un baño Música Música